Cuando nosotros nos enfrentamos a una contabilidad, en el caso del tercer sector, se llama tercer sector, podemos nosotros clasificar eso. Primer sector, el sector privado. Segundo sector, el sector público. Y el tercer sector es algo muy especial porque significa un mix del primer y segundo sector. Y a veces no podemos nosotros echarle probablemente la culpa al dueño. Me dicen, acá no hay dueño por si acaso. En este no hay dueño, no hay un tema patrimonial, no hay nada. A los asociados, por desconocer estos temas, porque a veces recurren a nosotros como contadores y nosotros estamos en la obligación de comentar. Hay un elemento fundamental de partida. Hay que tener cuidado cuando nosotros trabajamos una contabilidad en una entidad sin fines de lucro. Hay que recordar que el Estado, entiéndase, segundo sector, tiene que cumplir, el segundo sector, tiene que cumplir diversas funciones en beneficio de todos los que integramos una nación. Por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad, ¿no? Pero la regla dice que puede que haya una entidad privada que apoye al Estado en la consecución de estas funciones. Es decir, le diga, señores del Estado, señores del gobierno, ¿saben qué? Yo sé que la educación ahí está con problemas, no va bien. Yo, con los recursos que puedo conseguir, puedo ayudar a mejorar la educación en el Perú. Yo, con mis recursos, con los recursos que pueda conseguir, puedo ayudar gratuitamente a que mejoren las condiciones de esta población. Y entonces el Estado dice, pues que mira qué interesante. Entonces, lo que debemos hacer con estas personas, es ayudar al país de manera desinteresada y sabiendo que pueden conseguir recursos. Esos recursos los pueden invertir en una empresa y obtener utilidades, y obtener utilidades, no lo hacen. Y lo están aplicando en beneficio de la sociedad. Bueno, me parece una labor positiva. Entonces, el Estado dice, pues, habrá que ayudarlos, habrá que promocionar eso. Y entonces ahí viene el tema de los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios, desde un punto de vista de política fiscal, están asociados con algo muy especial, concepto que nosotros como contadores a veces no lo trabajamos. Ese concepto se llama gasto tributario. Ah, el gasto tributario, la deducción, declaración a no de impuestos a la ARN. No, no, no. Desde un punto de vista de política fiscal, el gasto tributario, ojo, el gasto tributario, es lo que deja de percibir el Estado por concepto de tributos con la finalidad, con la finalidad de cubrir alguna expectativa o necesidad de la población. Por ejemplo, el Estado dice, ¿Saben qué? Mira, en la zona de Amazonía no hay mucha gente, hay dificultades de acceso, hacer empresas es difícil. Y nos gustaría incentivar a que haya más empresas por allá. Ah, bueno. Entonces, apliquemos un régimen de beneficios para la Amazonía con la finalidad de que los inversionistas o empresarios inviertan allá. Entonces, eso obviamente a nivel de recursos fiscales es un forado, no va a recaudar. Entonces, obviamente eso se llama gasto tributario. Pero hay diferentes escenarios en los cuales nosotros vamos a encontrar gastos tributarios. Hay diferentes escenarios. Uno de ellos es el que estamos, que lo voy a comentar en líneas generales aquí, que está asociado a todo lo que son entidades sin fines de lucro. Otro, por ejemplo, que te comenté el tema de la Amazonía. Pero hoy día me voy a enfocar algunos comentarios sobre esto. Muchos colegas van a llevar, van a asesorar tributariamente a este tipo de entidades. Pero ¿saben cuál es el principal error? El desconocimiento de lo que les acabo de comentar. Porque curiosamente, cuando vamos a asesorar a este tipo de entidades, entra el bichito de lo empresarial. Y entonces pensamos que es una empresa y la contabilidad es una empresa. ¿Y dónde está el capital? ¿Y estamos buscando forzar? ¿Queremos aplicar incluso NIF al 100%? No, amigo. Estamos en un mundo totalmente diferente. Por eso te hablaba de primer, segundo y tercer sector. Entonces, esto que te comento es muy relevante. Sobre todo, complementando algún material que estuve publicando sobre estudios contales y que hablaba del tema de lo sectorial. Entonces, hay que saber enfocar el tema tributario a nivel de gestión para poder entender el marco normativo que nos da el legislador tributario con la finalidad de enfocar un beneficio tributario. Porque definitivamente aquí observamos un beneficio tributario. Identifiquemos algunos componentes clave, ¿te parece? En lo que vamos trabajando con estos temas. Veamos entonces algunos componentes clave. Bueno, algo básico. Estamos comenzando algo básico. No voy a profundizar. No voy a trabajar conceptos muy rebuscados. Si no, me voy a servir de esta diapositiva. Dos diapositivas que voy a usar del taller que nosotros tenemos sobre entidades sin fin de lucro. Voy a trabajar contigo dos temas. Bien. Lo primero que hay que considerar. Si desde un punto de vista de política fiscal hay gasto tributario que significa mejor, menor recaudación para el fisco. Obviamente el Estado tiene que ver a aplicar una regla de costo-beneficio. Pero hay que saber entender el término exoneración. Repito. Hay que saber entender el término exoneración. Lamentablemente muchos colegas piensan que exoneración no hay que presentar declaraciones, no hay que hacer libros. ¿Para qué si no tributamos? Un pequeño detalle. El contexto de la exoneración desde el punto de vista de un contador, porque en el campo del derecho tributario es muy amplio. En el caso de nosotros como contadores, cuando vemos un exonerado, nos estamos enfrentando a personas jurídicas que están grabadas con el impuesto a la renta. Repito. No, no, Dionisio, estoy exonerado. Ya, mira, espera. Primera idea. Estas entidades están grabadas con el impuesto a la renta. Repito. Estas entidades están grabadas con el impuesto a la renta. Pero, pero, si cumplen determinadas condiciones, establece el legislador a través de una ley o decreto legislativo, pueden tener, voy a llamar por simplificar la idea, un perdón parcial, ¿ya? En el tiempo. Es decir, no es eterno. ¿Ya? La exoneración, entonces, muchas veces cuando uno quiere ver el tratamiento de una entidad exonerada y la exoneración regula un campo, el otro campo está en el limbo, uno piensa que afecta a todo o no. Hay que tener mucho cuidado. Esa exoneración es para renta. Pero yo no puedo aplicar esa exoneración para IGB. Cada atributo tiene su propio manejo. La característica de una exoneración es porque siempre es temporal. Por ejemplo, en el caso de entidades sin fines de lucro, no uso el término entidades, pero no asociaciones. Eso lo voy a comentar más adelante. En el caso de entidades sin fines de lucro, es el artículo 19, con todos sus parches, con todos sus parches, nos dice, estaba usted exonerado hasta el 31 de diciembre del 2018. Uy, esto es historia de inicio. Tu diapositiva está pasada. No, es que si no, no entendemos lo siguiente. Si no, no entendemos lo siguiente. Luego salió una ley, para hacer un poco de historia, la ley 30.898. Y esta ley prórroga este tema. No puede ser por decreto supremo, no puede ser por resolución de superintendencia, por un tema de ordenamiento dentro de nuestra, nuestro sistema tributario. aquí, a través de esta ley, es donde nosotros observamos lo siguiente. ¿Te acuerdas? La diapositiva decía 2018. 2018. Ya. Ok, entonces nos dice aquí, están, fíjate que es lo que nos dice, están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del 2020. Bien, todos, no, excepto, nos dice, excepto a los del inciso B, porque los del inciso B solo van hasta el 2019. Y mira cómo viene entonces la prórroga. Y luego de ahí, nosotros vamos a ir viendo, lógicamente, a la fecha, estamos a la espera de que ese inciso B, porque el inciso B se ha regulado hasta el 31 de diciembre de este año. no sabemos qué vaya a pasar más adelante. ¿No? Eso está en otro cuadro que no es, no merita ver hoy. Perfecto. Entonces, la lección que sacamos es cuando nosotros vemos el tema de exoneración, nosotros trabajamos el tema de que sí, yo estoy grabado con el tributo, tengo que tener cuidado porque tengo que cumplir un determinado comportamiento regulado de una norma tributaria. Si no lo cumplo, pues estoy grabado con el impuesto a la renta. Dionisio, ¿sabes qué? Hemos constituido la asociación, la asociación se llama así, Asociación ONG Solidaridad con el país. Se le ponen, por no decir, parece un partido, pero ya bueno, solidaridad con el país. Ya, ok. Así se llama, Asociación ONG Solidaridad con el país. Ya, excelente. Ya, de frente, ¿no? No pago tributos, no amigo. Si tú sacas tu ficharro, lo más probable es que vayas a tener que pagar renta y vas a pagar IGB y vas a pagar todo lo demás. Entonces uno dice, pero aguanta, yo no quiero hacer empresa. De hecho, soy una asociación sin fines de lucro. Ahorita vamos a ver, porque estaba hablando de entidades y ahora hablaba de asociaciones. No, lo que pasa es que tú tienes que cumplir con formalidades tributarias para eso. Yo sé que el término formalidad en el campo tributario, muchas veces los abogados se valen de eso y dicen, no, es una formalidad, si no lo cumples, no te... Pero nosotros para contadores, como contadores, tenemos que tener muy en claro, muy, muy en claro, que si no cumplimos formalidades, las cosas se caen. ¿Ya? Hay procesos, hay declaraciones, hay cosas que hay que cumplir. Entonces hay que tener el debido cuidado. Vamos con el otro tip importante acerca de lo que estamos comentando el día de hoy, que estoy compartiéndote algo de análisis sectorial. Fíjate cómo estoy viendo toda la secuencia para que tú trabajes este tema si es que quieres llevar una contabilidad. Por ejemplo, de una ONG, me dicen, de una asociación, de una entidad sin fines de lucro. ¿Cómo es el tema? Bien. Yo uso el término entidad sin fines de lucro. No existe esa denominación dentro de la normatividad porque en realidad nosotros queremos aplicar NIF, queremos aplicar societario, me dicen todo. No, no aplica, no calza acá. ¿Pero por qué no calza? ¿Son personas jurídicas o no? Son personas jurídicas. Y es importante recordar, es importante recordar que el Código Civil también regula la personería jurídica. Y particularmente, si lo podíamos identificar en líneas generales, no lo dice el Código Civil así, pero yo lo utilizo como el famoso conjunto universal de matemática. Hablamos nosotros de entidades sin fines de lucro. El Código Civil establece tres formas jurídicas de personas jurídicas. Fundación, asociación, comité. son personas jurídicas que tienen que ir a registros públicos. Tienen que cumplir una formalidad. ¿Por qué le llamas entidad? Yo uso el término entidad para que agrupe esas tres. Pero no está en el Código Civil. En el Código Civil tiene fundación, asociación y comité. Ah, ya. Perfecto. Ok, bien. Ahora. Pero, Dionisio, acá el título me ayuda. A mí, siempre, yo soy por llevar una contabilidad de una asociación de una ONG. Ahí viene otro detalle. La gestión contable sectorial en alguno de estos temas, nosotros tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque también entra el tema administrativo. Y cuando nosotros hablamos del tema administrativo, hay que recordar, entra, por ejemplo, en el caso de entidades sin fines de lucro, el tema del ANSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La entidad que te clasifica ONG, Creda y ENIX. No son personas jurídicas, son categorías. que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, desde un punto de vista tributario, usualmente en los talleres, siempre nosotros tratamos de tocar la escala como una escalera a los beneficios. Primer, eslabón, exonerado del impuesto a la renta. Te voy a dar algunos, estoy dando algunos tips. Segundo, escalón, interceptor de donaciones. hacer escalón de evolución de IGB, operación internacional. ¿En cuál nivel estás tú? Y de acuerdo a ello, tú vas trabajando estos temas. Hay que tener el debido cuidado cuando nosotros consideramos ello. Vamos ahora a comentar, para ir cerrando un poco el tema del día de hoy, la categorización de los fines y los problemas con respecto a las fuentes del derecho tributario. Es un tema bastante interesante. Hay una regla básica para que una fundación o una asociación sin fines de lucro esté exonerada. Y eso es lo que estamos observando acá. La regla básica es de que, y quiero subrayar esta palabra, dice, exclusivo. Es decir, tiene que cumplir fines exclusivos. Si no cumple estos fines exclusivos, entonces, no va a poder calificar dentro de la exoneración del impuesto a la renta. Un colega dice, Dionisio, ¿sabes qué? Yo he constituido mi asociación sin fines de lucro. Ya llego a registros públicos. Ya está exonerada, ¿no? De frente. No, amigo. Una tiene que calificar para que estés inscrito en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta. No todos los fines califican. Solamente los que están acá. Tienen que ser exclusivos. Si no, no procede tu exoneración, tu inscripción en la exoneración. Si no procede tu inscripción en la exoneración, tienes que pagar renta. Tienes que pagar renta. ¿Cuáles son esos fines? Estos fines son los siguientes. Beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científico, artístico, literario, deportivo, político, gremial, y lo de vivienda. No hay más. Tengo que tener uno o varios, pero mi entidad tiene que dedicarse exclusivamente a ello. Junad, la revisión que va a ser de tu testimonio de tu persona jurídica va a evaluar ese tema. Si cumple esa regla, entonces estarás exonerado con el impuesto a la renta. En caso contrario, no vas a estar exonerado del impuesto a la renta. Ahora viene la pregunta básica y nos ayudamos con ello para investigar un poco más y conocer acerca de fuentes del derecho tributario. Muchos colegas cuando revisan este tema dicen Dionisio, ¿qué es beneficencia? Buena pregunta, me pasa en los talleres. Dionisio, dime, ¿qué es asistencia social? No lo sé. ¿Qué es educación? No lo sé. Ah, esta es la ley, ¿no? Sí, la ley, la ley del texto único ordenado. Ah, ya, seguro el reglamento, la ley del impuesto a la renta lo dice, de cajón, y no nos vamos a encontrar en el reglamento las definiciones de esto. Algo por ahí, te digo a grosso modo, el tema de educación, unas pinceladitas, pero el resto no hay. Entonces, ¿cómo haces un acto para calificarnos? ¿Cómo nosotros podemos sugerir para que el especialista en derecho tributario o el abogado que está tramitando el testimonio, está elaborando el estatuto, apunte a esta exoneración? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Ahí la constitución, los tratados internacionales, las leyes, ¿no? Y por ahí aparece la, aparece la jurisprudencia. Por eso, para evaluar estos temas, muchas veces dice un colega, ¿sabes que estoy llevando la contabilidad de una ONG por primera vez, amigo? Disculpa, ¿es inscrito con ARSI? No lo sé, pero es ONG 2. ¿Está exonerado el impuesto a la renta? No lo sé tampoco. Porque nada, recién está comenzando, entonces ni siquiera es ONG, amigo. ¿Y cuáles son sus fines? Asistencia social, dice. Y tú sabes que realmente es asistencia social, ¿sabes que es asistencia social para el aspecto de la tribu? No, no lo sé. Y hay rebuscado el reglamento, la ley de impuesto a la renta no encuentro nada. ¿Dónde dice? Justamente por eso vengo al taller de entidades sin fin de lucro, tienes que recurrir a la jurisprudencia. La jurisprudencia nos da el marco para poder contrastar qué elementos son básicos para cada uno de estos fines. Si tú no los conoces adecuadamente, puede que esa exoneración se pierda, puede que ni siquiera llegues a calificar como exonerado. Les puedo comentar, por ejemplo, en la práctica cuando nosotros trabajamos el tema del fin y queremos contrastarlo, porque es importante, un requisito de formalidad básica. Si tú eres contador de entidades sin fin de lucro, yo te voy a pedir dos cosas. Ficha Ruf, está excelente. Necesito también la resolución con la cual una exoneró el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque lo considerando voy a buscar cuál es la razón. Voy a ver qué párrafo, qué párrafo de tu estatuto y voy a ver a qué fin va. Perfecto. Pero lamentablemente esto no siempre rige a nivel nacional. Me he encontrado con algunas resoluciones dentro del ejercicio profesional fuera de Lima, por no decir que una ciudad X, en la cual lo único que dice está actualizado, está exonerado el impuesto a la renta y punto. Considerando nada, no te dice ni siquiera el parro. Entonces, hay que tener el debido cuidado. Ojo, puede que tú también hayas pasado tu exoneración así por agua tibia y luego en una revisión posterior pues esto se baja. Hay que tener mucho cuidado. ¿Viste? Pareció el tema interesante. Es así como nosotros tenemos que analizar que tú estás pensando en trabajar en un estudio contable. Tienes que tener un manejo. Yo no estoy viendo la norma tributaria acá, mucha RTF, no, 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 no. Te estoy hablando como contador. ¿Ya? O sea, que tienes que tener un manejo gerencial, tienes que tener una visión tributaria, tienes que tener una visión de proceso, algo de administrativo para poder plantear correctamente el llevado de contabilidad para este tipo de entidades. Si no, las sugerencias, amigo, no lleves la contabilidad. Es algo que algún colega, amigo, pues que ya tenga experiencia, te ayude. Lamentablemente en lo sectorial no hay mucha experiencia, ¿no? Y a veces uno lo lleva por, así como dice, yo tenía mi primer jefe decía, al chalacazo lo llevan. Créanme, ahí esos sobres tributarios también yo veo que lo llevan al chalacazo porque nunca en su vida han trabajado en este tipo de entidades, no lo manejan. Entonces, cuando se cuecen las habas, el abogado, el asesor tributario te dice una cosa, esos años ya desapareció y tú te cargas con la bomba, por eso es importante, plega, opinión del auditor tributario, vas a consultar orientación de SUNAT, alguien te dice que el tratamiento tributario es así, es importante pedir la base legal. Un colega me ha dicho que las declaraciones no se presentan, que esto que el otro y tú lo que estás diciendo está mal, colega, disculpe, ¿cuál es la base legal? Entonces dirá, ah, ¿sabes qué? El artículo tal, donde hay mis respetos. ¿Qué te voy a poner? No soy abogado, yo no puedo decirle la norma, está mal o bien. Veo la norma, la leo y veo que ahí está. Pero eso es muy importante, ¿ya? No se olvide ese detalle, mi estimado amigo. No se olvide que nosotros estamos con una programación de talleres todos los martes. Todavía, sí, hay varios colegas que me dicen, oye, ¿y cuándo comienzan los sectoriales? Los sectoriales ya están empezando dentro de pronto, vamos a sacar la programación de sectoriales. Pero por el momento, todos los martes estamos, no te olvides, con los talleres de aplicación de la dinámica del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019. Estamos con el taller virtual con talleres de costos, enfoque plan contable en IFI tributario. Estamos tips tributarios, o sea, en costos, que es muy importante. También, en el caso de otro taller virtual recomendable, es cómo registrar correctamente sus operaciones con libros electrónicos para que evite algún tema de contingencia. Nos escribe al WhatsApp 958-672-735, aquí Claudia le va a alcanzar las hojas informativas. Usted ve nuestra programación en www.perugestion.org. Número 2, quiere usted ver este video, o se perdió, o no lo encontró, ¿dónde está? Lo puede ubicar de forma editada en nuestro canal de YouTube. Puede suscribir gratuitamente, YouTube es gratis. Se ubica en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Muy bien amigos, un gusto haber compartido con ustedes estos temas, nos vemos para más adelante. Muchas gracias por su atención.